Aunque todos están pendientes de la demanda que Ortega Cano le va a poner a Rocío Carrasco como respuesta a lo que dijo ayer en su docuserie, Joaquín Pratt destapa el plan perverso de Rocío para acabar con el torero. El presentador, después de ver un vídeo de Rocío Carrasco cargando contra el diestro, iba a paralizar el programa y a señalar, estaba pensando mientras veía el vídeo y volviendo a la intención de Ortega Cano de demandar a Rocío Carrasco, que quizás esa es la intención que tiene Rocío, que le demande. Para demostrar con pruebas, con testigos, con argumentos, vete tú a saber, incluso con imágenes, que todo lo que ella dice es verdad. En base a que dice esto, pues mire señoría, con esto y con esto. Lo digo porque la primera que sabe que puede arriesgarse a una demanda es Rocío Carrasco. Rocío Carrasco no graba la docuserie y dice, pues ahora voy a soltar todo lo que llevo callando durante años, aunque sea constitutivo de un delito, de injurias y calumnias. Me voy a asesorar bien, tengo las espaldas cubiertas. Postura con la que deja claro que esto sería un plan perfectamente trazado para cazar a Ortega. No obstante, Lequio paraba a los pies a su compañero y amigo, recordándole, la historia jurídica de Rocío Carrasco tiene un saldo negativo, dando a entender así que Rocío no gana un solo juicio y sentenciaba advirtiendo a la mujer de Fidel Albiac, yo tendría cuidado.